Música Hemos escuchado las señales de Moscú sobre la disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos, pero hasta ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno. Por el contrario, parece que Rusia continúa con su refuerzo militar. Música Ejerceremos una intensa presión sobre sus instituciones financieras más grandes y significativas y sus industrias clave. Estas medidas están listas para funcionar tan pronto como Rusia actúe. Impondremos consecuencias a largo plazo. Socavaremos la capacidad de Rusia para competir económica y estratégicamente. Y en tanto al Nord Stream 2, el gasoducto que traerá gas natural de Rusia a Alemania si Rusia invade Ucrania no sucederá. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.